Esto pasa cuando hierves romero y lo tomas en ayunas. Esta planta amada por muchas culturas no solo condimenta las comidas. Algunos chamanes la suelen usar para aliviar tantas enfermedades que son muy comunes en nuestro día. Con simplemente hervir romero y tomarlo en ayunas, sus poderosos beneficios ingresarán a tu cuerpo de forma inmediata. Si quieres conocer todo lo que el romero tiene para ti, entonces ve a la cocina y prepara esta infusión con nosotros. En menos de cinco minutos tendrás tu té medicinal. Inicia por tomar un romero del cual extraeremos media taza con sus hojas. El romero tiene propiedades carminativas, lo que significa que ayuda a reducir la hinchazón y los gases en el tracto digestivo. Estimula la producción de bilis, facilitando la digestión de las grasas. Beber una infusión de romero después de las comidas puede aliviar problemas digestivos como la indigestión y el malestar estomacal. Cuando tengas estas hojas bien seleccionadas, es momento de lavarlas muy bien. El romero es rico en antioxidantes como el ácido rosmarínico y el carnosol. Estos compuestos ayudan a neutralizar los radicales libres en el cuerpo, protegiendo las células del daño oxidativo. Una vez que lavemos este romero, es momento de cortarlo o machacarlo para que liberen sus compuestos. El ácido carnósico y otros compuestos en el romero tienen propiedades antiinflamatorias. Estos pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que es beneficioso para condiciones como la artritis, dolores musculares y articulares. Cuando tengamos el romero de esta manera, debes llevarlo a una olla de buen tamaño. Diversos estudios sugieren que el romero puede mejorar la función cognitiva y la memoria. Se cree que sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias juegan un papel importante en la protección del cerebro contra el envejecimiento y el estrés oxidativo. Es momento de agregarle unos 300 mililitros de agua a todo esto. El té de romero tiene propiedades analgésicas que pueden ayudar a aliviar dolores de cabeza, musculares y articulares. Su efecto calmante también puede contribuir a la reducción del dolor. Además, posee propiedades antimicrobianas y antifúngicas que pueden ayudar a combatir diversas infecciones. Tenemos un ingrediente especial para acompañarlo. Se trata de la canela. La canela es rica en antioxidantes como los polifenoles, que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Estos antioxidantes contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades crónicas y a mejorar la salud general. Necesitamos tomar unas 5 astillas de canela. Los compuestos activos de la canela, como el cinamaldehido, tienen propiedades antiinflamatorias. Consumir té de canela puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo cual es beneficioso para condiciones como la artritis y otros trastornos inflamatorios. Si no cuentas con canela en astillas, la puedes usar en polvo. La canela puede ayudar a mejorar la salud del corazón al reducir factores de riesgo como el colesterol alto, los triglicéridos y la presión arterial. Sus compuestos activos promueven la circulación sanguínea y ayudan a mantener las arterias flexibles y saludables. Lleva esta canela a la olla y tritura con la presión de los dedos. Uno de los beneficios más conocidos de la canela es su capacidad para mejorar la sensibilidad a la insulina y ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre. Esto es especialmente beneficioso para personas con diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina. Solo necesitas tapar y llevar al fuego para que nuestra bebida infusione. El aroma y los compuestos del romero pueden tener efectos calmantes que ayudan a reducir el estrés y la ansiedad. Beber una taza de infusión de romero puede ser una manera natural de relajarse y aliviar tensiones después de un día estresante. Solo fueron necesarios algunos minutos para que nuestra bebida hierva y esté completamente para colar y posteriormente servir. El consumo de té de romero puede mejorar la circulación sanguínea. Esta mejora en la circulación puede tener múltiples beneficios, como una mejor oxigenación de los tejidos y una reducción de la presión arterial, contribuyendo a una mejor salud cardiovascular. Son tantos beneficios que esta planta tiene para tu salud que nos queda imposible resumirlo. Es por eso que debes tomar esta medicina y sentir sus beneficios por ti mismo. Consume esta medicina en ayunas y sana tu cuerpo desde dentro. Gracias por vernos. Les deseamos muy buena salud.